Bueno, lo que le hizo dejar de ser una maestra de la matemática es convertirse en una opositora plena para que sus sueños sean pronto una realidad en nuestra patria. La libertad de Cuba. La libertad de Cuba. La libertad de Cuba. La libertad de Cuba. Juga, sin ningún interés personal, simplemente con este deseo sano y santo, de ver a tu amigo, una libre de todos los hijos de María Santísima, de todos los religiosos políticos, podamos cumplir en paz y ser un pueblo de hermanos que ha sido el sueño, de todos aquellos que a lo largo de su estudia, han puesto su sangre en este camino de todo su camino. Vamos a recorrernos, vamos a volver a llenar los ejercicios de la mente de Dios, que en tan solo dos minutos ya empiezo a la alma humana. Quizás pudiéramos recordarnos, repitiendo a la María, la misma oración de Carlos Vuelve, que no puede ser detenido cuando presentó su padre a todos los hijos, que fue desplazado de Llagrata, la misma que José Martínez, que vivía esta cosa, cuando era estudiante, que respetía a ellos, el Padre mío, que vivía en mi alma, la misma que estoy seguro, y los corredados ahora a la parte de su corazón, cuando le llegaban a Llagrata, a la misma que volvió a todos los hijos, la misma que se quiere hoy, a la palabra de Llagrata, en el Cope y en la Santa Fe. Y que Dios te salve María, que Dios te salve, bendiga el Señor, bendiga el Señor entre todas las mujeres y bendiga el fruto del Señor en Jesús. Canta la vida, Madre de Dios, ruega con todos los pecadores, ahora es la hora de la muerte de Dios. Gracias por ver el video.